El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, abrió el Año de la Vida Consagrada convocado por el Papa Francisco con una Eucaristía en la Catedral, en la que invitó a todos los fieles a conocer más y mejor la vida consagrada. Iniciemos en toda la Iglesia convocado por el Papa Francisco el Año de la Vida Consagrada para conocer mejor, amar y valorar más la vida consagrada y para elevar a Dios nuestra acción de gracias, nuestra pregaría por todas aquellas personas que siguen este camino de perfección dentro de la Iglesia y para pedir a Dios que suscite vocaciones a la vida consagrada. No se le conoce suficientemente y por eso quizá no se le ama ni se le aprecia como debiera ser apreciada por todos. El purpurado señaló la necesidad de hombres y mujeres consagrados en nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene necesidad de hombres y mujeres que en la vida consagrada den testimonio de Dios vivo ante un mundo que no niega u olvida. Es necesario renovar y revitalizar la vida consagrada, como pide y reclama la Iglesia, como lo pidió en el Concilio Vaticano II, como lo han pedido los papas. Este año así sea un año de renovación, de revitalización, de florecimiento y de frutos abundantes de la vida consagrada en conformidad con lo que la Iglesia espera y necesita según el querer de Dios. La misa fue organizada por la Conferencia de Religiosos y la Conferencia de Institutos Seculares. Hasta el 2 de febrero de 2016 se celebra en la Iglesia este año santo, coincidiendo con el 50 aniversario de la publicación del Decreto Conciliar Perfectae Caritatis del Concilio Vaticano II sobre la vida consagrada. La Archidiócesis de Valencia cuenta con cerca de 5.000 consagrados que forman parte de 150 institutos de vida consagrada, con un total de 413 comunidades, además de miembros de institutos seculares y de sociedades de vida apostólica. La Archidiócesis de Valencia